Buenos días respetada profesora Julia Olivella. En el día de hoy mi grupo conformado por Yulixa Ortega, Rodolfo Cunampio, Carla Lai, Benjamín Pimentel y mi persona Ailín de León, les hablaremos en este vídeo tutorial en donde se desarrolla danza como herramienta pedagógica para el docente, su aporte como disciplina, como adquisición de desarrollo de las inteligencias, piso espacial, musical y como autoconocimiento. A continuación mi persona Ailín de León, les hablaré sobre su aporte como disciplina. La danza como herramienta pedagógica para el docente, su aporte como disciplina. En el ámbito educativo, la adquisición y el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, el desarrollo de la coordinación y habilidades perceptivo-motoras, el conocimiento y control corporal. La aproximación a sus aspectos históricos, sociales y culturales. La danza desarrolla disciplina, sensibilidad hacia los demás y conciencia de las sensaciones propias, formando valores como el respeto, mostrando sentido de pertenencia por su patria. Además, es una manera divertida de hacer ejercicio, adelantando a los alumnos mental y emocionalmente en su desarrollo. La importancia de la disciplina en la danza es una lección para la vida. La disciplina es la capacidad de actuar ordenadamente y perseveramente para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que ésta ocasiona. Hola, ¿qué tal? Les habla Benjamín Pimentel. Bienvenidos a este tutorial de la danza como herramienta pedagógica del docente y su aporte como disciplina. La danza como herramienta pedagógica para el docente tiene pasos para fomentar la creatividad y la enseñanza creativa. La danza tiene validez pedagógica, puede fomentar el sentido artístico a través de la propia creación, realización de la danza coreográfica propia y de la apreciación de otras creaciones externas, apreciación crítica y de coreografía y danzas ajenas. Su aporte como disciplina es que permite el orden de la estructura de la clase. De este modo, la danza se convierte en una actividad educativa, física y creativa, enriquecedora para todos los niños y niñas, abrazando la diversa inteligencia de individualidad de cada uno. Una de las razones por la cual los padres optan por la danza como una actividad curricular en la formación y rutina de sus hijos, que es para que estos desarrollen mayor disciplina. Pero, ¿qué es disciplina? ¿Y cuál es su importancia y manera más efectiva de llevarla a cabo? Bien, la disciplina en la danza es básicamente la aplicación de un conjunto de reglas de comportamiento para mantener un orden en general de todo lo que se asuma para conseguir los mejores resultados. En el ámbito del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de formación del carácter y de la enseñanza de autocontrol y de lo que es su comportamiento aceptable. Mediante la disciplina se enseñan los valores y principios que preparan a los niños para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Julia Olivella. Mi nombre es Carla Lai y hoy voy a hablarles sobre la danza de la adquisición, del desarrollo de la inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial es la capacidad de organizarnos en espacio, resolver problemas en el saber utilizarlo para el desarrollo de la coreografía. Es importante destacar el ejercicio de la danza como adquisición de habilidades para el desarrollo de la inteligencia que se complementa con el saber de diferentes áreas. Se aprecia a los danzantes aprender a ubicarse y manejar el tiempo y el espacio a recibir un lenguaje oral, a interpretarlo y expresarlo. Muchas gracias. Soy Yulita Ortega, profesora Julia Olivella. El tema que me corresponde es sobre la danza como herramienta pedagógica y el desarrollo de la inteligencia musical. Danza como herramienta pedagógica son técnicas que permiten liberar y dar libertad a los niños en un salón de clase. Esta técnica ayuda a desarrollar habilidades, destreza en los niños como herramienta. Sirve para elaborar el nivel de concentración y colaborar en equipo. Adquiere el desarrollo de la inteligencia musical, formando capacidades de improvisar, crear tonos musicales, darle pensar en términos musicales, prestar sentimiento a través del desarrollo de la música, crea una forma de diálogo de la música. Muchas gracias. Rodolfo Cunampio, profesora Julia Olivella. La danza pedagógica como herramienta del autoconocimiento. La danza como herramienta pedagógica desde el autoconocimiento. Dentro de este proceso podemos experimentar la capacidad interna que tenemos nosotros como seres humanos, la capacidad que podemos desarrollar hasta donde puede llegar nuestras destrezas, habilidades, improvisación. Y creo que desde la danza como una herramienta pedagógica, desde el autoconocimiento te permite centrarte como persona. Y esto en una técnica pedagógica, creo que desde la etapa temprana escolar, lo que ayuda es a definir con claridad las capacidades de los niños, las habilidades y esas destrezas que ellos pueden ir desarrollando para que poco a poco, cuando sean y estén pasando de nivel o de grado o de edad, ellos puedan definirse, puedan definir a través de la danza cuáles son sus sentimientos hacia la música, hacia el arte, hacia otras actividades que a ellos le permiten tener con mucha más claridad.